Hola a todos, aquí yo Chaos Galanmon X, trayéndoles este nuevo video de la sección Digimon Extradata, como se habrán dado cuenta el video del día de hoy es acerca de varios Digimon con diseños inspirados en leyendas de Halloween, en este video no habrá cadena evolutiva, ni nada por el estilo solo los Digimon que sean los inspirados, y solo colocaré a los Digimon que yo considere necesarios, así que sin nada más que decir comencemos con el video. PUNKIMON Comenzamos este video con uno de los Digimon, más reconocidos por todos. Me refiero al alegre PUNKIMON, cuyo diseño está basado en gran parte en el mito del hombre sin cabeza, según cuenta una antigua leyenda en el Digimundo, PUNKIMON se creó en un día justo como este, debido a extrañas mutaciones que se realizaron en un virus de computadora, dando origen a este ser. Misteriosamente a pesar de ser del tipo virus su personalidad no es exactamente malvada, ya que este Digimon podría describirse perfectamente como un Digimon travieso, que raramente dañará a los humanos. Su primera aparición en pantalla la realizó en el anime de Digimon Adventure, como uno de los secuaces del temible Biotismon, muriendo en manos de este junto a Gotsumon, en una de las muertes más recordadas de este anime. Wizardmon El Digimon tipo demonio humanoide cuyo nombre y diseño están sacados de los mismísimos hechiceros, Wizardmon es un Digimon capaz de usar un lenguaje de programación sumamente avanzado, que lo dota de habilidades similares a la magia, pudiendo entre tantas cosas volar y lanzar conguros, entre los que se especializa en los conguros de tipo trueno, aunque maneja magia tanto de tierra como de fuego. Durante el anime de Digimon Adventure, lo pudimos ver como uno de los amigos íntimos de Gatomon, siendo el primer amigo que este Digimon tuvo, según palabras del mismo Wizardmon es un Digimon que le encanta estar solo, debido a su naturaleza tímida, aún así este Digimon posee en gran sentido de la amistad, pues es capaz de entregar su vida para proteger a sus amigos. Y una fuerza abrumadora que lo hacían muy difícil de controlar, por lo que estos científicos le negaron su existencia, y lo desterraron a la ría oscura por la cual de angula hasta la actualidad. HOMBRE GARURUMON El anime es muy similar a la de su etapa anterior, variando en que ahora posee diversas prendas de ropa, y que ahora es bípedo, lo que aunque reduce su velocidad, aumenta su poder de pelea, se sabe además que HOMBRE GARURUMON es un maestro en las artes marciales, volviéndolo un Digimon muy poderoso. NEO BANDEMON NEO BANDEMON Esta aparción NEO BANDEMON presionó de una forma increíble al Crossheart, siendo uno de los generales más poderosos, además que contaba con una regeneración increíble, y que aumentaba sus poderes con el Darkness Loader, siendo únicamente derrotado por el poderoso Shoutomondinex. Bueno aquí termina este video especial que espero les haya gustado, quiero mencionarles que el día de hoy no habrá video de la sección de Anime Review X, pues todo mi tiempo quedó invertido en este video, que fue a última hora, ya que estaba yo tranquilo ayer viendo unos videos en Youtube, cuando me di cuenta que sin querer estaba viendo videos sobre Halloween, por lo que pensé que debería hacer uno, y pues aquí está el resultado. Espero se hayan entretenido y que pasen un genial Halloween, y ahora si, sin nada más que decir les mando un saludo digital y me despido, soy Galanmonx y hasta la próxima.